Mi nombre es Norberto Alayón, yo soy profesor titular regular de la carrera Trabajo Social de la Facultad y las materias que yo doy, bueno antes se llamaban Trabajo Social 1 y Trabajo Social 2 y ahora se llaman en el nuevo plan de estudio Fundamentos e Historia del Trabajo Social 1 y del Trabajo Social 2. Esta es una materia, la primera específica de trabajo social de los alumnos que vienen del ciclo básico común, de modo que apunta a desplegar los fundamentos y los objetivos centrales de la profesión y la recuperación de los antecedentes históricos de la disciplina. En ese sentido es una materia central porque articula desde el comienzo la perspectiva y la caracterización general de la profesión de trabajo social. El trabajo social es una profesión intrínsecamente ligado a la defensa de los derechos humanos y sociales de la población, en particular de los sectores más postergados de la población, los sectores más subordinados por la lógica del funcionamiento social. En ese sentido la perspectiva histórica de la profesión sigue siendo la misma, tratar de ocultar, identificar las características del funcionamiento de la sociedad e intervenir en esos procesos para tratar de generar modificaciones y cambios que propicien un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, un aumento del bienestar social de los mismos y ello más allá de los matices y de los procesos diferenciados por las distintas etapas históricas, no ha cambiado. ¿Qué podríamos precisar en relación a la época actual? Es que está en mayor vigencia la reivindicación de los derechos sociales y la recuperación y la reivindicación de los mismos como un aspecto central para la vida humana. En ese sentido hay una diferencia significativa en relación a otros periodos históricos más ligados al neoliberalismo, que su eje está ligado más a las cuestiones individuales y menos a los procesos colectivos y sin preocuparse fundamentalmente por aquellos sectores más desfavorecidos por el funcionamiento de la sociedad.